Hola, soy yo, el lindo Raptor. ¿Se acuerdan de mí? Aquí estoy. ¿Se acuerdan de mí? Yo he hecho muchas grabaciones, pero nunca las he llevado a YouTube. ¡Hola, Fast y Pez! ¡Hola, amigo! Ya, hoy vamos a jugar Angry Shark. Angry Shark Evolution. Esto lo pude ir con un amigo. Ok, vamos a jugar el juego. Tenemos al Blomky Tales. Y mis videos los voy a empezar a subir a YouTube, ¿ok? Mis videos anteriores, ¿ok? Para que vean. Y tu acompañante va a ser yo. Hey, mi amigo. No soy tu amigo, soy su amigo. Bueno, mi canal es la de Skripe. Yo soy el doctor de Empley. Y no lo veo, no creo que sí. No hay algo. Es que conocemos la izquierda de Skripe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bailando? ¿Qué haces ahí? Acá, acá. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Aca? ¡Hola, amigos! Soy Princess Penny. ¿A tu eres Granda? Yo soy granda, tú apareciste en la otra grabación, si, y yo soy, de ese espadón, ya vamos, ya vamos a jugar, aquí estamos, ay, es bueno el juego, si, bueno el juego, este juego me gusta, es mi favorito, 1 en los 4, 5, ok, un feito sin feito, no vamos bien, acá hay ya, aquí está, 바jo, por abajo, por abajo, rápido, 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 shoot, muy bien, me toca a mi amigos, tenia que ir comentando tus videos como por ejemplo digo ahora estamos en la derecha ok, aquí estamos en el portal aquí, aproxima en el portal mira, está habido, espero que lo hayan visto que has visto un esqueleto, de animal no hay animal pero voy a ser que es por aquí amigos había un tiburón de... acá, la blana táctica aquí es el lugar secreto donde hay un tema es por acá donde termina este lugar hay un pez gema, siempre, todos los días hay un pez gema tenemos que ir hacia el hay un pez gema aquí está mira están los esquemas aquí es el pez acá es el pez hay un bloque hay un bloque aquí es el pez Que lo vean Oye, es un esqueleto Te vas a morir, te vas a morir Oye, es un esqueleto 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 Te van solo 23 minutos De tiempo para quedar aún más aquí Toma Y aquí va a aparecer otro Si no me equivoco Y otro más Un feito Ahí está La gana Diez Nueve Ocho Cinco Cuatro ¡Ah! No Ya volvimos Ya volvimos al lugar Si mostramos nuestra cara O si no Avísennos los comentarios Mira Un feito Un feito Un feito Ander arriba 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 No puedo moverme No puedo moverme Y aquí está Biel Bien, bien, bien Te estoy comiendo Arriba Tienes que ir moviendo la cara igual cuando están los videos Como ya te dije si ya está un pez payaso lo viste que raro un pez payaso fuera del portal eso era algo nuevo un pez nuevo lo voy a comer muy grande oh bien lo vamos a andar usando chicos hay un señor muy rico no te están muriendo no te están muriendo no te están muriendo no te están muriendo bien no 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 en blanco hay una foca las focas son tan pesadas está pesada la foca mira un cuadrito un cuadrito ¡Ay! Toma, toma No, te los come, te los come ¡No pude! ¡Qué bueno! ¡Te comé! Ya casi llegamos a los millón de puntos ¡No, no! ¡Come algo! ¡No, no! ¡Ay, quieto! Ya amigo, ahora me toca a mí ¡No, no, no! ¡Publicidad, publicidad! Lo siento, pero ahorro por qué ¡Seguimos! Ahora me toca a mí, amigos Esta es la puta fácil Si mueres, ahí terminamos ¿Ya? No, no ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? ¡Bien! Amigos Lo único que le digo, amigos Es que los primeros videos No van a estar tan bien editados Que digamos Porque este video lo voy a editar yo Que sea un poco de editar un poco No, no, no Ese, ese, ese No, maldito ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Me quedo atascado! ¡Me quedo atascado! ¡Vamos! ¡Vamos! Comí la honesta ¡Vamos! 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 Ya tenemos que hacer ¡Un feito, un feito! ¡Ah! Te quiero enseñar un lugar de la guarida de Messi Ahí ganaremos muchos puntos Espérame, espérame ¡Vamos! 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 Espérame, espérame Espérame, espérame ¡Pero déjame ir ahí! Si no vas a morir No, si ahí está bien Si no voy a ir ¿Si voy a ir? No, no, estoy de mal No, no, no ¡Tot chico, tot chico! ¡Vamos! Buenas noches ¡Fito, feito! ¡Fito, feito! ¡Fito, cometerá! ¡Hum! ¿Qué es? ¡Vámonos! ¡Estamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos para la rueda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me comí a otro Me comí a otro No foca Me lo come todo ¡Oooh! ¡Frena-sis! ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Vámonos! Llevamos 2 millones de puntos Amigos Ojo que va en el canal De mi primo Va a haber Va a haber harto contenido de megalodon Y Y los fasti pets Vale Por si nos preguntan Va a haber harto contenido Por mucho tiempo Hasta para siempre Si ustedes lo quieren Va a haber contenido para siempre Si si a ustedes les gusta Nuestro contenido podemos hacer para siempre Y si Quieren mas videos conmigo El Indoraptor Podemos hacer Solo denle like Un like Y compartan Hoy me morí Compartanlo Porque tendremos visita Y eso No se se No se feliz No se feliz Si a em Record Record hasta ahora 2 millones Monedas A ver Vamos a ver Que podemos hacer Terminamos Bueno gente Si nos ven Chau Si nos ven Mucho Porque haremos mas videos Si nos ven Acá negro el fondo Nos despedimos Nos despedimos Con Princes No princes Hasta acá Y todos Adios Adios Gente Pasen por mi canal Y denle like Comenten Suscribanse Adios Activen la campanita Y mi canal Igual Adios Adios